Saludos amigos de deportestelemundo.com Seguimos en Panamá a horas nada más de el partido entre las selecciones de Panamá y de México rumbo al Mundial por tres puntos en la pantalla de Telemundo se acabaron las palabras, llegó la hora de la verdad, es momento de jugar al fútbol y por eso el equipo de Julio César Dely Valdez quiere volver al primer lugar de este hexagonal el equipo de José Manuel de la Torre seguir con ese envión anímico que significó la victoria en Kingston el pasado martes frente a los reggae boys tenemos la palabra de los protagonistas Es tan importante el primer minuto como el último no podemos dejar de tener la misma interesa, la misma concentración porque cualquiera hace diferencia no me meto entre dimes y diretes yo me ocupo de mi equipo, me ocupo de los análisis que hacemos entre nosotros para poder dejar al grupo bien claro lo que tenemos que hacer y así ganar el partido de lo que digan los demás es respetable y nos mantenemos al margen el que me conoce sabe que mi principal virtud es el orden algunos no les gustará, pero bueno, es parte de mi educación Así las cosas los esperamos esta noche rumbo al Mundial por los tres puntos a partir de las 9 en el Este, 8 en el Centro, 7 en la Montaña, 6 en el Pacífico las selecciones de Panamá y de México buscando sumar rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014 separa todas las entrevistas, los comentarios, el detrás de cámara, los blogs y por supuesto vuestra participación a través de las redes sociales aquí en deportestelemundo.com Saludos desde Panamá